Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Cristo, milagroso Señor Quiero este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí Ustedes palmas conmigo, le démosla al Señor Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Cristo, milagroso Señor Quiero este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Cristo, en lo que harás en mí Yo creo en ti Cristo, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra, recibe toda la honra Padre lo horrible, amigo, rico, 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 rico Solo creo en ti, lo que harás en mi vida Gracias por ver el video Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Cristo, milagroso Señor Llegaste el lugar de tu presencia A descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Cristo En lo que harás en mí Yo creo en ti Cristo En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Aleluya, gloria Señor Recibe toda la gloria